Todos son ganadores porque está en la gran final Y ese agucheo no es característica de Tiquitapa Porque Tiquitapa tiene cultura y educación Un aplauso para este público Este público que se lo merece Hola que tal como están amigos míos de las redes sociales De la plataforma de Youtube Que les saluda Brian Flores en esta nueva edición Ya miren llegó la navidad al estudio Flores Entertainment Ahora el canal se llama Brian Flores TV Siempre en la misma línea de Flores Entertainment Pero hay muchas personas que me estaban preguntando Que como se escribe, que no encuentran Flores Entertainment Buscaron por mi nombre más fácil Brian Flores TV, Flores Entertainment En este video hoy voy a traerles un anecdotario Voy a comentarles lo que me pasó hace dos años en un karaoke Entonces la pregunta es ¿Será este el peor karaoke? Vamos a verlo Y la respuesta la tiene usted ahí desde su hogar De su teléfono, de su pantalla Desde su computadora que me está viendo Ahorita vaya a la cajita y dale suscribirte Dale like y picarle la campanita Para cuando yo suba un nuevo video Que llegue una notificación a tu dispositivo Así que bien, vamos a comenzar Aquí en Tipitapa hay un establecimiento Que hace dos temporadas un karaoke Y cabe señalar que aquí en Tipitapa Pues hay bastantes personas que cantan Yo tengo bastantes amigos que cantan Que tienen diferentes talentos Y muchos talentos aquí en Tipitapa Hace dos años yo participé en el karaoke Para resumir, yo quedé de finalista Junto a otros brothers míos No quiero presumir de nada Pero sin lugar a dudas era el favorito Hay jueces, jueces son amigos míos Y también los de la administración Del establecimiento Meten su cuchara legalmente para este concurso La cuestión es que se ve el día de la final Yo llevé a mi familia Llevé a mis amigos Llevé hasta personas que no conocía A través de mis redes sociales Lo invité para que llegaran al establecimiento Así que aquí en Tipitapa Es pueblo chiquito y infierno grande Llegaron, chismearon Pero por el mismo morbo Se puso full Y más allá, un paréntesis Supuestamente poder impulsar Apoyar a un artista que canta Es ganancia La gente estaban cobrando 50 Córdoba Y yo no tengo absolutamente nada En contra de ello Ustedes pueden sacar dinero a costillas Que ustedes quieran ¿Me entienden? Pero yo no tengo nada personal contra eso Le dieron el primer lugar A un maje Por la verga de viaje Le dieron el primer lugar Y la gente comenzó a abuchar La gente con el mismo relajo Que se armó hace días Que también se lo voy a contar Abuchó Dijo que no Caras largas Más que están Es el mismo embroid Entonces yo le pregunto Si la decisión es de parte de los jueces ¿Por qué tiene que meter una decisión el administrador o administradora del establecimiento? ¿O por qué se tienen que ir a por parte de las barras que llegan de parte de sus amigos? O sea Es algo totalmente ilógico Vio a ser la misma temporada del karaoke Llegaron Participaron Y pues yo me llamó la atención Vamos a ver ¿Qué hacen ahora en esta nueva temporada? ¿Qué hay de nuevo? Cabe señalar Que el karaoke Todo es televisado A través de un medio de comunicación radical aquí en Tipitapa Solo en Tipitapa se mira Y también en Youtube Vienen los mages Y primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Yo ya sabía Desde mi punto de vista Quién iba a ser primero Segundo y tercer lugar Cómo cantan Cómo se desarrollaron en el escenario Cómo proyectaron su voz Etcétera Lo digo porque yo ya he estado en concursos de karaoke Y son los parámetros que hay que seguir Para uno poder ganar un karaoke Se llega el día de la final La noche La gran final Estaba totalmente lleno Igual Los participantes llevan a su familia Tus amigos Porque se siente bonito ¿Verdad? Que aquí en Tipitapa Sea vos un primer lugar de un karaoke De un establecimiento conocido Digamos Ya van a cantar Todo el mundo listo Canta Mira Voy a decir así Cantó Un muchacho Que se llama Anthony De la M16 Anda en una banda El muchacho humilde Canta bien Anda en M16 El muchacho Solo imagínese Cantó también Luego ¿Quién cantó? Este Sebastián Sebastián es un brother Que canta bien también Y le voy a hacer ahí unos puntos También cantó Carlos Carlos Alarcón También le voy a decir una referencia Por parte Y cantó ¿Cómo se llama? Y cantó también Este El de la salsa Reyes Cantó Henry Creo que se llama Para mi punto de vista No era así El 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 Dar El número uno Dos Y tres Lugares Fue un desastre El número uno Lo tenía El muchacho este Anthony Que tiene una voz impresionante Cantó una música De Juan Gabriel Brother Que hizo Que el público Se pusiera de pie Lo aplaudió Y es buenísimo Para mi ese era el primer lugar El segundo lugar Lo tenía Sebastián ¿Por qué? Me gustó Porque Cantó una música en inglés Salió del círculo común De la gente que canta Solo la misma música En el karaoke Lo consiguió Y para mi lo tenía El segundo lugar Y el tercer lugar Brother Lo tenía Ese que está viendo en pantalla Henry Ese lo tenía El tercer lugar El que estaba descalificado Y también es mi brother Yo lo aprecio mucho Y canta Es Carlos ¿Por qué? Porque él cantó una música Que se llama Cucurrucucú Esa música Es un arma de doble filo La tenés que practicar Con meses de anticipación Ponerte las filas Con esa música Brother Hay que saber elegir bien Una música Para una final de karaoke Se escuchó muy forzado En algunas En algunas partes Como desentonado ¿Sabes? Pero igual Yo con esto No te estoy diciendo Que sos malo Diciendo que te esforces mejor Y pues también Igual A todos los que participaron O quieran participar De una u otra manera Brother Mejor valórense Ustedes mismos No participen Y más que eso No No se degraden En este tipo De concurso Podríamos decir Porque ustedes Valen mucho Ustedes Brother Tienen un talento bueno Y mejor Láncese más Allá de donde Ustedes pueden ver Más bien Lo están degradando Aquí Se van a parar Igualito pasó Al final de todo Dijo Si no ha sido Por fulano de tal Yo no vengo A este cuchitril Que no se cuando O sea Comentarios de viaje Así como se puede escuchar También En los jueces Un consejo Son mis amigos Y todo Allá afuera Hay mucha gente Que lo está denigrando Al máximo Porque yo lo escuché Que saben esos De música No tienen ni principio De música En tener talento O saber escuchar O un oído fino O una buena voz Pero Ahí a la gente afuera Lo es Le está volando pilinche Y eso es mala onda Yo creo que igual pasó La decisión La tuvo El administrador Del Establecimiento Y eso es mala onda ¿Me entienden? Entonces La cuestión es la siguiente El punto La moraleja Es la siguiente A mí ya me pasó Y por eso lo estoy Anecdotando Se los estoy contando Me pasó una vez Ya le pasó a esto Brother Dice que viene otro concurso No Está pura cochinada Lo que yo les digo Como consejo Proyectense más allá De lo que ustedes Puedan imaginarse Tienen el talento Tienen el apoyo Tienen esta plataforma Espectacular Que son las redes sociales Y sin lugar a dudas Tírense Láncense al mundo Al agua No que se vayan a lanzar A un charco Que más bien Van a salir sucios Como lo hicieron Hace poco Entonces No estoy tampoco En contra del establecimiento No estoy en contra De los jueces En contra de nada Yo estoy en contra De la injusticia Y la ignorancia Más bien Porque no estoy En contra De todo eso Y pues Sin lugar a duda Son cosas que pasan Y pues Amigos Si usted tiene un talento Aquí en Timitapa Hay muchos talentos Pero lo que he captado yo Tienen talento Pero no se lanzan Al agua No salen No se proyectan Porque por el miedo A ser destruido Ante la sociedad El que dirán El uy se escucha feo El que ridículo Muchas cosas aquí Y como en muchos Otros departamentos Pueblos Nicaragua En el mundo mundial Podríamos decir Que así pasa Entonces Láncense Tírense Y exploten Salgan Y sin lugar a duda Proyectense Como artistas Que son ¿Ok? Esa manera También podemos ayudar A nuestro país A salir adelante De una u otra manera Claro que sí Entonces Eso fue lo que pasó Este Ah Se me olvidó decirle Que no ves Que estaba la final Y el conductor Del programa Estalló Explotó Y remitió Contra el público O sea Un conductor Se lo digo Yo Un conductor De televisión O de cualquier actividad No tiene por qué Meterse con el público Simplemente Es un hilo Conductor Que lleva una Equiactividad Fin No tiene que por qué Decir Bueno aquí está En pantalla Se lo voy a dar Un momento Para que ustedes lo vean Todos son ganadores Porque está en la gran final Y ese agucheo No es característica De Tiquitapa Porque Tiquitapa Tiene cultura Y educación Un aplauso Para este público Este público Que se lo merece No tiene nada que ver Que apretó el micrófono Y ya conocemos al tercer lugar Que el señor Sebastián Rodríguez Tenemos al segundo lugar Han desempeñado Lo mejor de cada uno Las competencias Si son Resulta Que el público Tiene su favorito Según los sueldos Y los televidentes También tienen su favorito Pero Cada uno Lleva un tributaje Una calificación Donde han tenido Alto y bajo Se equivocaron Eso fue lo que pasó Y o sea La gente aquí en Tiquitapa La gente aquí Es cizañosa La gente aquí Podríamos decir vulgar Pero vulgar en un sentido Humor Aquí hay bastante humor negro Y la gente Regazón y media Fue la que se armó ahí Y no permitieron Grabar más El 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 programa Y pues Mala onda Mala onda Mala onda De parte de eso Ok Entonces Yo creo Y más allá de todo esto Basta Basta De pura injusticia De pura ignorancia Y ¿Saben por qué se los digo? Porque estos muchachos Que cantan Se preparan Buscan sus Canciones Ellos maquinan Ocupan tiempo De ellos Para dedicárselo a eso De practicar De ensayar Etcétera Etcétera Y para qué tomar Todo es tiempo Para llegar Y que te bajen La autoestima De esa manera No brother Pura basura Lo que No estoy tampoco Pretendiendo Nada con nadie Que cabe señalar Que no sería mal Organizar Un excelente Karaoke A nivel municipal Con jueces Profesionales Que sepan De música Que sean maestros Profesionales En música Que no solo sepan De oído O que no solo Se dejen llevar Por barra O no Que tengan una decisión Concreta Y que Proyecten También pueden haber Patrocinadores Que impulsen A estos muchachos Proyectarse un poco mejor ¿Ok? Así que No estaría mal Vamos a pensarlo Y pues Ahí está La decisión Es suya ¿Será este El Meor Karaoke? La respuesta es suya Claro que sí Amigos y amigas Un poco De lo que me pasa Corrigioso Este Ahora les saludo A Brian Flores En esta anécdota Por cierto Voy a estar Mañana Mañana Primero de diciembre Primero de diciembre 2019 En el rancho De Juancho Higalpa Además Las próximas giras Voy a estar en Esteliz 7 y 8 También estaré En Rivas 14, 15 19 Y primero de enero Entre otros Ah bueno Me llamaron Saludos para mi buen amigo Carrizo Sánchez En Costa Rica Estamos viendo La probabilidad De viajar El 22 de diciembre A Costa Rica Y pasarla Excelentemente Con nuestros amigos Nicaragüenses Allá En Costa Rica ¿Ok? Así que Muchísimas gracias Amigos Esto es un Anecdotario Que la pasen bien Dices Ya estamos Ya estamos En vísperas De navidad Y pues Sin lugar a duda Ya llegó Al estudio Flores Entertainment Recuerden Dar like Suscríbete Y dale mucho amor Al video Si tenés algún comentario Alguna opinión O alguna otra cosa Dejalo ahí abajo En la caja de comentarios Que yo los voy a leer Y también podemos hacer Otro video En otra ocasión No muy legada Ahí estamos amigos Si señor No muy legada